Hola, como un huevo o una naranja es la actividad que presentamos para la Fundación Descubre dentro de su iniciativa Ciencias de Precasa. Yo soy Diego Castellano y soy coordinador de los encuentros de alumnos investigadores de la provincia de Cali, el cual forma parte de la red de ferias de la ciencia de Andalucía. Soy biólogo y profesor de ciencias naturales y os quiero hacer una pregunta ¿creéis que las células sólo se ven con el microscopio? Pues yo digo que no, se pueden ver a simple vista. Y en alimentos tales como la naranja o un huevo encontraréis la oportunidad de investigar por vosotros mismos si es cierto lo que estoy diciendo. Os animo a que en vuestra propia cocina iniciéis el método científico.